¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quién no levanta la mano! ¡Quién no levanta la mano! ¡Manige el patrullín! ¡Y no! ¡Afermatido! ¡Afermatido! ¡Ay, miércoles tóxico! Habemos miércoles tóxico y hoy seremos explícitos en considerar tóxico o tóxica a aquella persona que en la primera cita ¡Ojo! En la primera cita o en las citas que siguen se queda pegada con un solo tema de conversación o sea, monotemático Miércoles tóxico de monotemáticos o monotemáticas Es que te juntás con gente y lo único que hablan es de pega, mi chan Es que uno es de trabajo O la típica que uno va, compadre, a juntarse y a vivir algo nuevo y te habla del ex Todo el carrete hablando del ex Con la ex Tu cabeza y el aliento Y tú miras ¡Miercoles! ¡Miercoles tóxico! ¡Miercoles tóxico! Muchas gracias al estudio audiovisual Aquí estamos Oye Medina, conocí a alguien que se haya quedado pegado o pegada con un tema pero así ya monotemático mal Te cuento que me carga que me hablen de trabajo la verdad Y me ha pasado Mata pasión Mata pasión Oye, me tengo que ir O el SOS de la amiga Que te manda un mensajito y así como ¿Cómo vamos? Red flag, red flag Amiga, llámame, llámame Bueno, usted conoce a alguien Sí, tú conoce a alguien que manda el mensaje al Whatsapp Carolina Porque hoy es miércoles tóxico ¿Cuál es la situación más tóxica que te ha tocado respecto de una persona monotemática? Habla todo el rato de lo mismo No se despega de ese tema Oye, desprende, oye, corta la No tenía otra cosa que hablarle de un librito, no sé Miércoles tóxico Bueno, ojalá que no escuche mi mamá Pero mi mamá de repente le empieza a contar un tema Y ella también Todo igual Todo igual Encuentro tóxico cuando en la primera cita está con el celular Y cada vez lo da vuelta para que tú no mides lo que está haciendo Viste, viste, viste Tóxicas esas cosas en primera cita Oye, yo le pongo en el lugar de una mujer y puta que tiene que ser peca Cuando el loco habla y habla de fútbol todo el rato Sí, pues sin chance te vas a juntar con alguien a menos que ella sea futbolista Claro, de lo contrario ¿Te imagináis? Oye, ¿cachaste que Messi casi hizo tres goles? ¿Cuántos hat-trick tiene Messi? ¿Y cuántos hat-trick tiene Ronaldo? Ah, no está en Navo No Amigo, cambiamos la temática Buena, Ramita Oye, yo el otro día salí con mis compañeros del trabajo Nunca había salido con ellos ¿Ya? Nos fueron a poner una parrilla y te lo juro, hermano Hablaron de pura vega Pelaron todo el rato ¡Qué tóxico! ¡Qué tóxico! Hoy, miércoles, tóxico, monotemático Hoy, la mamá y de mis hijos Ay, yo estoy chato Todos los días, todos los días Plata, que falta plata, que falta plata, falta plata Yo cumplo con lo mío nomás Díndeme Ramita, lo miércoles tóxico que me pasa a mí Es cuando, por ejemplo, yo te encontráis con alguien O una ex o alguien Y les preguntáis ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ha ido la vida? Mal Y te empiezan a hablar de pura negatividad Ramita Debe mirar la vida por el otro lado, ¿cachai? Mira Y hay gente que está peor, no sé Es cierto, amigo Hay gente que es pura tragedia Y no se da cuenta que son problemas de gente normal De gente feliz Hay gente que realmente tiene problemas Impensados Y eso sí que es que Qué buen amigo, ¿eh? Miércoles tóxico de monotemáticos o monotemáticas ¿Conoces o tuviste una experiencia? ¿Una cita a Tinder? ¿O una cita a Facebook pareja? ¿O una cita de amigos? Y hablaron todo el tiempo de la misma situación Con Chalevale